Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora mi corazón tú... Hey, ¿qué tal con vosotros? Hoy vine a ir a caminar, porque... Porque es difícil, porque es difícil Entonces yo me emozcamos, porque es difícil Es difícil, que no te quede Pero después en el Zoom a la hora, y deberíamos regresar Y después en el Zoom Entonces yo me envocié a la mesa, como ves, la mesa 30 Y peakamos de mi casa y acostumbramos a buscarse un poco de agua para tomarme en casa. En el principio, en el principio, decidimos ir a buscarse más tarde, tarde, luego y luego y luego y luego. No podemos olvidar de esta forma. Y luego, los apliques sean más caros. Incluso me he pedido mucho más barato para beber de mi casa. y yo soy un poco más de la comida pero yo tengo que tomar 2 litros si pudiera hacer más de las leitras y si pudiera hacer más en cuanto a las leitras no es como la gente que se le da en la cabeza pero yo les digo ahora no voy a hacer un poco sino que no voy a hacer un poco y no voy a hacer algo como los maquerones y las leitras Les intriguinges del aeróbito Todavía es muy diferente Y las zelhautas, billones de meslug Vivo que dice al sol Es que no les conozco a hacer el reyazo La gente hace que empiezan a la science Para cómo se vean los conozco Para que las madres se vean las leyes Para que lo deje y laallah Y muchos, conozco, para que lorobamos Que vean los que no los dueños No necesito detener la comida. No necesito detenerlo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Puedo hacer una comida en el sal? Por ejemplo, en el sal, en la semana. ¿Han 600-1,500? ¿Cómo se puede hacer el cuerpo? ¿Quién usa el más? ¿Quién es de los más? ¿De nuestros alimentos que nos han reducido? ¿Noséngas en el alimento? ¿Es cierto. Sí, pero el más ojo y las aguas. ¿Eco de Bágdad al Kohedad? Sí, y lo de Bágdad al Kohedad al Kohedad. ¿De la Bágla? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahora no lo vean, ya lo he quitado he quitado muchas áreas diferentes por supuesto, nosotros estamos quitando entre la casa de la casa o entre la casa Este es un hombre muy agradable. Si veo que este es el que me gusta, todo es muy agradable. Y este es el color blanco. El color blanco, todo es muy agradable. Así que no lo sé. Me sentí un poco a poco. Y necesita un lugar grande. Nosotros tenemos que ver el almohadero. El almohadero. ¿Qué opinas? En ese alguien. Está muy agradable. Perfecto. ¿Listos? ¿Listos? ¿Muario hacía? ¿Listos. ¿Listos? ¿Listos? ¿Este más? ¿Listos? ¿Yo no tengo que irse la dinámica. ¿Listos? Sí. Si me trajo de una vez, me vuelvo a la casa. Y me trajo de una vez, me trajo de una vez. Me trajo de una vez, una vez. Me trajo de una vez. Hay una vez que hay una vez. ¿Qué es la vez? Me trajo de una vez. Es que no se preocupa de que el azúcar se desvanece. Así que hay un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua y un poco de agua.